Yo soy solamente Potocar, jefe policial vino por añadidura, por trayectoria, capacidad, por añadidura. Pero el que están lastimando es a Potocar. Consejo General, Guillermo Néstor Carvillo. Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Policía General Argentina. ¡Sí, juro! Hay policías que están en contra de lo que hacen sus jefes de zonas liberadas, digamos, donde es en beneficio de los propios jefes, en beneficio de sectores más arriba, y donde hace mucho tiempo que se estigmatiza toda la policía cuando en realidad es incorrecto. Yo te puedo asegurar que de principal para abajo, la mayoría de gente decente que está cumpliendo con su deber, pero de jefe de brigada para arriba, la estructura federal, la verdad que hay que pasar el peine, pasar la lupa y averiguar muy bien el patrimonio porque Calvino ya tenía tres causas penales. Tenía tres causas involucradas con la Barra Brara de Boca, tenía causas encubriendo a policías que extorsionaban en el Bajo Flores, por lo tanto no era ninguna novedad que con Calvino íbamos a tener este problema. Lo escandaloso es que el gobierno todavía se niega a designar a un jefe de la policía que sea civil mediante el mecanismo de audiencia pública establecido en la nueva ley de seguridad y sigue insistiendo en el secretismo que ha tenido estas consecuencias escandalosas donde tenés a Potocaría Calvinio, hoy en Cana. Lo que te quiero decir es que es un sistema. Lamentablemente desde la época de Vallecas se armó un sistema en el cual no hay una recaudación discrecional de tal o cual policía mafioso, sino que todas las comisarías de la federal recaudaban concretamente del jefe de brigada, su comisario y comisario. Por eso cuando se estaba por hacer el traspaso allá por marzo del año pasado, le dijimos a la reta, ojo con los jefes, hay que pedirle la declaración jurada a todos, hay que investigar a ellos y a sus familiares directos porque es altamente probable que estén involucrados en hechos delictivos como efectivamente se está demostrando en la causa de Campagnoli donde investigando la estructura jerárquica de la comisaría 35 llegás a un subcomisario, un comisario, otro que está prófugo, Potocar, Calvinio y vos fijate que no hay cabos que están procesados o detenidos, son todos jefes.